En tiempos de Cristo la lepra era una enfermedad incurable, se extendía como por contagio y sobre todo por ser incurable en la mentalidad de los judíos era casi como un castigo de Dios del que no se podían liberar, por eso quien padecía esta enfermedad no solamente sentía el propio dolor de la enfermedad sino también tenía que ser segregado de su familia y de la sociedad y visto así como algo indigno, como algo maligno del que había que apartarse. Esa condición hace que como un clamor, como una necesidad, como un grito desesperado se acerquen a Jesús y de lejos le digan Señor, Maestro ten compasión de nosotros. Y entonces Jesús cura. Pero no todos alcanzan a percibir la grandeza de esa curación, la profundidad de esa curación. Mientras van camino hacia los sacerdotes para que den constancia de que han sido curados se dan cuenta que efectivamente la lepra ha desaparecido y uno de ellos se olvida que tiene que ir a presentarte ante los sacerdotes y regresa a agradecer a Jesús, a alabar a Jesús, a postrarse ante Jesús. Lo reconoce ahora sí, ya no solamente como el benefactor sino como el Maestro, como el Señor. Hay un cambio profundo en la vida de este hombre que no solamente ha sido liberado de la lepra, curado de la lepra sino que empieza una nueva vida en él una relación con Dios pero una relación de fe una relación, pudiéramos decir como los hijos ante su Padre como los amigos ante el Maestro una relación nueva una relación viva una relación cercana una relación humana afectuosa pero también una relación basada en la fe que establece una comunicación muy especial con Cristo de discípulo esto, queridos hermanos es lo que produce la fe en la vida de esta persona y también en la vida de nosotros ¿por qué? porque en el mundo hay muchos devotos devotos de San Judas devotos de San Martín devotos de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos devotos de la Virgen de Guquilas pero los devotos, queridos hermanos solamente sabemos pedir y a lo mejor cuando hacemos una manda o una procesión una promesa es pedir y como necesitados recibir pero la relación con Dios queridos hermanos que Cristo ha venido a traernos no solamente es de necesitados frente al dador de todo bien es una relación de amor de confianza de gratitud de intimidad una relación de discípulos lo mismo pasa también con nosotros queridos hermanos cuando en la vida descubrimos en el amor de Dios en el perdón de Dios no solamente la solución a nuestras necesidades no solamente la solución a nuestros problemas no solamente el pan de cada día no solamente un buen trabajo no solamente que se solucionen nuestros problemas familiares sino recibimos nuestra relación con Dios como una fe que ilumina continuamente nuestra vida como una fe que nos hace mirar a los demás como hermanos como una fe que nos hace mirar los problemas como una oportunidad para crecer y para glorificar a Dios así el cristiano con esa mentalidad se vuelve generoso no doy una limona porque me molesta el que está pide y pide sino porque tengo gusto de ayudar porque tengo gusto de compartir porque tengo gusto de socorrer voy al trabajo para sostener a mi familia no porque el que no trabaja no come sino porque tengo gusto de hacer una continua ofrenda de mi propia vida en el trabajo para que mis hijos vivan para que mis hijos coman para que mi familia esté bien y lo disfruto y lo vivo con alegría no me deprimo ante la enfermedad y ante el dolor que son parte de nuestro caminar sino lo veo como una oportunidad para estar cerca del que entregó su vida se sacrificó por nosotros de manera generosa y voluntaria cambia la mentalidad y esto es lo que realmente queridos hermanos es tener fe no solamente ser devotos y pedir milagros sino amar a Dios amar su voluntad mirar la vida como Él la mira mirar a los hermanos como Él los mira ¿No? ¿No?